El CEO de Intel no mintió, todos quieren destruir a Nvidia, aparecen los primeros Ryzen 9000 y el suministro de las RTX 4000 comienza a limitarse preparándonos para el lanzamiento de las RTX 5000 que podrían llegar antes de lo esperado, tenemos mejores precios en algunos procesadores y tarjetas gráficas que comienzan a bajar de precio y AMD lanzará nuevos procesadores para AM4. Yo soy Ibaro, hoy es domingo, estás en Noticias PC y aquí te enterarás de esto y de todo lo más importante que nos ha dejado el hardware en estas últimas semanas, comenzando con Intel. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es algo que lleva siendo noticia años y que afecta al mundo del hardware de manera realmente importante, pero el titular que nos deja esta semana es muy sorprendente. China prohíbe el uso de procesadores de Intel y de AMD en ordenadores gubernamentales y recomienda que no se utilice Windows. El motivo oficial tras esta decisión sería el de proteger la privacidad, es decir, evitar espionaje. Pero a nadie se le escapa que a AMD y a Intel esto le hace mucho daño, ¿verdad? Y que refuerza la posición de compañías como Huawei o Lonson que están preparadas para fabricar lo que se necesita para este tipo de ordenadores. Claro, para otros más potentes no, o para tarjetas gráficas, o para lo que se requiere para la inteligencia artificial. Ahí China seguirá recurriendo a Estados Unidos, pero Estados Unidos podría llegar a prohibir vender absolutamente nada. Como digo, la guerra comercial está más caliente que nunca y lo tecnológico es lo más importante. Esperemos que no nos afecte demasiado, ¿verdad? Por cierto, por fin tenemos noticias sobre BattleMake, la próxima generación de gráficas de Intel. Dos modelos, uno con 20 y otro con 24 XE Cores, han aparecido en Sea Software Sandra. Tienen un total de 12 GB de memoria over RAM. Son modelos de gama media que en la prueba, Sea Software Sandra GP, que mide el rendimiento de la GPU, han sido un 16% más lentas en rendimiento por núcleo que Alchemis. Esto no tiene sentido y son muestras tempranas, que además estaban trabajando a una frecuencia baja, 1,8 GHz y que lógicamente queda mucho por pulir. En cuanto a controladores, no esperéis que estén a la altura de una 4080 o RX 7900 XTX, pero con que compitan en cuanto a precio, yo creo que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Deben de llegar antes de que acabe el año. Eso lo dijo en una entrevista en el CES un alto cargo de Intel, que además afirmó que el tema del hardware ya estaba solucionado, que ahora estaban centrándose en el software. Bueno, pues ojalá que llegue... No, no sé. ¿La quieres? Igual no. ¿No? ¿Eh? ¿No las esperas? Bueno, luego me quejo de que no me envíes nada, pero yo encantado de la vida de que salgan lo mejor posible. Y por cierto, si no te interesaban esas, están menos, porque una nueva A580 y una nueva A750 acabadas en E, han aparecido en Linux con su PCI y D. Vamos, que esto en teoría va a salir. ¿Cuándo? Pues lógicamente antes que BattleMade, ¿no? ¿Pero qué van a ser? ¿Cómo serán? Pues la verdad es que ni idea, porque no hay ninguna información en cuanto a especificaciones. Podríamos divagar, que si serán algo más rápidas, un poco más económicas, con más X-Ecords, pero lo cierto es que no se sabe absolutamente nada. MSI ha lanzado esto, Cloud, para competir contra Steam Deck, Rogali y Legion Go, pero en vez de utilizar una APU de AMD, ha apostado por un procesador Meteor Lake de Intel. Bueno, por dos, el Core Ultra 135 y el Core Ultra 155H. Y ya sabéis que en PC Componentes la vas a encontrar a este precio, pero ¿cómo rinden? Pues ya lo sabemos gracias al canal Retro Tech Dad. La primera conclusión que podemos sacar es que tanto en pruebas sintéticas como en videojuegos, la diferencia entre las dos versiones de Cloud es pequeñísima. Rinden igual. Si metemos en la ecuación a la Rojali más pequeña, la que utiliza la APU Z1, vemos que Intel da guerra, da batalla. Eso sí, cuando incorporamos a la más potente, la que utiliza la APU Z1 Extreme, ahí no hay color. Y AMD y Asus ganan por mucho. ¿Qué pasa? Que la versión más cara de Rojali es más económica que la versión más barata de Cloud. Bueno, pues eso. Así que a no ser que se pueda hacer magia con los controladores, me da que lo va a tener difícil. Tan difícil como yo el día que me presentaron a mi suegro y me preguntó que a qué me dedicaba. Esperaba un médico y se encontró un youtuber. La cosa empezó difícil, pero todo mejoró cuando me preguntó si al menos conocía algún sitio para comprar una licencia de Windows legal, económica y barata para un PC que acababa de comprar. Sí, me lo preguntó tal cual. Así que me lo puso botando. Y le dije, hombre, pues señor, júques, fíjese qué precio. Encima tenemos un código de descuento. RDV le van a hacer un 25%. Ya estaba muchísimo más agradecido conmigo. Y dijo, oye, ¿cómo pago esto? Pues con Paypal o como te dé la gana. Cuando vio que eran rapidísimos, pues la verdad es que todo, todo ya empezó a fluir muchísimo más. A día de hoy tampoco es que me quiera demasiado. Soy autónomo, ya os digo, quería otra cosa para su hija. Pero al menos sigo utilizando júques y eso será por algo. Así que os dejo una selección de ofertas y el código de descuento en la primera línea de la descripción. Y nos vamos con AMD. El domingo pasado te conté que de manera oficial AMD había anunciado en China al Ryzen 7 8700F y Ryzen 5 8400F. Pero hubo algo que se nos escapó. Ryzen 5000 XT. Como veis está en la diapositiva. Es oficial. ¿Y qué podría ser esto? Pues seguramente una revisión de los modelos que tenemos en Ryzen 5000, pero con frecuencias más altas. ¿Y por qué es lo que creo? Porque ya lo tuvimos con Ryzen 3000, ese 3600 XT, 3900 XT, que trabajaban a 100, 200 MHz más. Básicamente darle otro refres, probablemente el último, a la plataforma AM4, que se niega a morir. Motivo por el cual mucha gente también apuesta ahora por AM5. Todo se ha dicho. Es decir, quieren encontrarse con la posibilidad dentro de 3, 4 o 5 años de cambiar procesador sin tocar placa base. Y encima, bueno, Ryzen 7000 sigue bajando de precio. Es noticia que en Estados Unidos el 7600 ya baja de la barrera de los 200 dólares. Aquí cuesta unos 200, 210 euritos aproximadamente. ¿Y por qué está empezando a bajar Ryzen 7000? ¿Es porque viene Ryzen 9000? Pues seguro que es uno de los motivos. Y es que fíjate, no solo han cazado a varias APUs en el traslado entre su sede y los laboratorios, como ves en esta captura. Sino que también tenemos a los modelos de escritorio. Ha sido el conocido Likermomomo el que ha conseguido uno de los manifiestos que citan a dos modelos. Uno de 6 núcleos y TDP de 105 vatios y otro de 8 cores y 170 vatios de TDP. ¿Cuándo van a salir? Pues seguramente lo va a hacer en la segunda mitad de 2024 y sabremos más sobre ellos probablemente en la Computex. Serán compatibles con las placas base de la serie 600, pero se espera una nueva serie 700 con Wi-Fi 7 y con soporte para memorias DDR5 más rápidas. ¿Qué podemos esperar de la arquitectura Zen 5? El vicepresidente de AMD hace unos cuantos meses dio una entrevista donde prometió un incremento importante en el IPC, pero no arquitectura híbrida y tampoco más núcleos. Así que el tope parece que serán los 16. Sobre las RX 8000 no hay nada nuevo que contar hoy. Eso sí, recordarte que los últimos rumores apuntan a que los modelos de gama alta se irán a 2025 y que este año tendremos gráficas como la RX 8800 XT que podría tener un rendimiento en rasterización parecido a lo que ofrece una RX 7900 XTX a un precio más competitivo. Ya veremos qué pasa, de momento lo que es oficial es que tenemos modelo de referencia de AMD en la RX 7600, ha aparecido en Alemania ligeramente por debajo de los 300€, precio al que lo va a tener muy complicado esta tarjeta gráfica con la RTX 4060, más porque esta también está comenzando a bajar en algunos mercados. Por cierto, la RX 7900 Golden Rabbit Edition ya sabéis que está liberada y que se puede hacer overclock, algo que no teníamos en las reviews día 1, pues Tech Power Up ha hecho una serie de comparativas con la memoria y sí, saca algo más de rendimiento. Antes de irnos con Nvidia, vámonos con los titulares de la semana. PlayStation 5 Pro ha sido totalmente filtrada, en teoría llegará a finales de año con una GPU basada en RDNA 3 considerablemente más potente, pero con una CPU que seguirá utilizando Zen 2. Según esta noticia, el procesador equivaldría a un Ryzen 7 3800 X, pero un 35% más pequeño, es decir, una versión personalizada. Algunos desarrolladores de juegos ya se están quejando y afirman que todavía ni siquiera le han sacado todo el potencial a PlayStation 5 y según Insiders Gaming, Sony está pensando en lanzar una etiqueta para informar al jugador de que el título está optimizado para PlayStation 5 Pro a 4K 60 fotogramas por segundo utilizando su tecnología de reescalado con inteligencia artificial PSSR. Qualcomm entra de lleno al mundo de los portátiles con este Snapdragon X Elite. En su interior tenemos un SoC basado en la arquitectura ARM y una GPU Adreno que ha sido capaz de mover Valvus Gate 3, como estás viendo, a 30 fotogramas por segundo en 1080p. El problema es que la persona que comparte la información no sabe ni a qué calidad gráfica se estaba moviendo ni si se usaba o no FSR. Así que me da a mí que esto para jugar, pues hombre, va a ser que no y seguramente GTA VI se le resista. ¿Pero cuándo va a salir este juego? En teoría, según Rockstar, en 2025, pero comienzan los rumores de que podría retrasarse a 2026 y Apple caza a un trabajador filtrando información a la prensa y toma acciones legales. Sea quien sea copite, esperemos que nunca lo cacen, porque queremos seguir sabiendo más cosas sobre las RTX 5000, ¿verdad? Así que vámonos con NVIDIA. Una NVIDIA que ya está haciéndole hueco a las 5090, 5080 y 5070. Al menos si hacemos caso a esta información que viene de Corea del Sur. Los verdes comienzan a limitar los envíos de las RTX 4000 preparándose para el lanzamiento de la nueva generación, que como pronto, pronto llegará a partir del mes de septiembre. La estrategia sería muy clara, no llegar con mucho stock y por tanto luego no tener que reducir tanto los precios. Algo que hace especialmente bien NVIDIA y me río porque la transición de las RTX 3000 a las RTX 4000 vino sin demasiados descuentos. Y eso que en ese momento estábamos viviendo una crisis brutal en el mundo del PC. Vamos, que no se vendía absolutamente nada. Como nota positiva en cuanto a precios, WCC FT se asegura que los expertos en Corea del Sur dicen que los descuentos que ya están viviendo ellos allí y que no se han hecho efectivos ni en Europa ni en Estados Unidos, también llegará al resto del mundo. Y por tanto es esperable que empiecen a bajar gradualmente y poco a poco, sobre todo aquellos modelos que necesiten esos pequeños descuentos para mover el stock. Ahora bien, hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Merece la pena comprar ya o mejor esperar? Pues eso depende de dos factores. El primero, si tú puedes esperar, lógicamente. Y el segundo, si estás dispuesto a hacerlo por algo que todavía no sabes cómo va a ser ni cuánto va a costar. ¿Cómo será la RTX 5090 y 5080? Pues lógicamente, de manera oficial, aún no lo sabemos. Eso sí, NVIDIA la semana pasada anunció la arquitectura Blackwell con gráficas para inteligencia artificial como la B100 y B200. Esa arquitectura hace uso de un nodo N4P de TSMC que utiliza los 5 nanómetros, ¿verdad? Y la cuestión es que, en teoría, también se va a utilizar esta misma arquitectura para la tarjeta gráfica gaming. Si hacemos caso al filtrador más fiable y quien lo ha demostrado generación tras generación, Copite, la 5090 tendría más de 24.000 núcleos CUDA, lo que sería un salto de rendimiento espectacular. Sumado a que tendríamos GDDR7 en toda la generación y un gran aumento en el bus, 512 bits, también seguramente en la cantidad de memoria y, por supuesto, en el ancho de banda, ya que serán memorias más rápidas. ¿Cómo sería la 5080? Pues en cuanto a núcleos CUDA tendríamos la mitad, habría un salto importante, pero en rasterización, según este otro liker, podría estar cerca de lo que ofrece una 4090, siendo más rápida en Ray Tracing. Lo positivo de que haya mucha diferencia de rendimiento entre 5090 y 5080 es que seguramente también la habrá en el precio y puede que no tengamos una 5080 tan cara. Así que yo te voy a decir lo que yo haría con mi dinero, pero no te aseguro absolutamente nada, ni siquiera te aseguro que se vayan a anunciar en septiembre, porque eso no es oficial. Ahora bien, si yo tuviese un PC para aguantar y tuviese un presupuesto de más de 1.000€ para una tarjeta gráfica a día de hoy, sin duda, esperaría. ¿Qué haría si tuviera un presupuesto de 300, 400, 600€? Bueno, lo primero que debes saber es que estas gráficas de gama media, media alta, no llegarán hasta bien entrado el año 2025. En teoría, la primera en llegar sería la 5070, pero no sabemos si lo hará en 2024, ya que de ella todavía no se ha filtrado absolutamente nada. Y otra cosa que debes saber es que NVIDIA, en las últimas generaciones, nos ha acostumbrado a tener saltos de rendimiento importantes en la gama alta. Y ahí, claro, sí que merece la pena esperar, pero en cambio, en la gama media, pues el salto ha sido muchísimo más pequeño. La diferencia entre la 4060 Ti y la 3060 Ti no es tanta. Ojalá que esto cambie, yo simplemente te pongo en preaviso. Por cierto, Google, Intel, Qualcomm, ARM, Samsung forman un complot para acabar con NVIDIA. Con NVIDIA y con su gallina de los huevos de oro, es decir, el dominio aplastante que tienen inteligencia artificial. Quieren un trozo del pastel, quieren acabar con la dependencia de CUDA. Esto es algo que el propio CEO de Intel dijo abiertamente hace unos meses, y la solución pasaría por una unión de estas empresas que forman parte de la fundación UXL para crear un conjunto de herramientas y software que permita migrar desde una plataforma NVIDIA a los desarrolladores. Fomentando así, según ellos, la apertura y la libertad a la hora de elegir hardware. Lo que suena muy bonito, pero realmente significa, yo también quiero ganar mucho dinero. En teoría, en 2025 ya plantarían cara a los verdes y sería clave Intel y el desarrollo de OpenAI para hacer esa transición desde CUDA. Jensen Juan hace poco aseguró que aunque la competencia regalase el hardware, ellos lo seguirían vendiendo absolutamente todo. Así de superiores, dicen que son. Por cierto, ¿te acuerdas de la RTX 4090D? Una gráfica que se lanzó en China para que la gente dejase de comprar la 4090 en masa para usarla para inteligencia artificial. Bien, se han saltado el bloqueo y con Overclock rinden exactamente igual. Qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, espero que estas noticias te hayan gustado. Si es así, ya sabes, déjame un like y oye, suscríbete si todavía no lo estás. Yo por mucho que lo digo, no arreglo absolutamente nada. Más de la mitad de los que ven estos vídeos no están suscritos. Bueno, haz lo que te dé la gana. Yo desde aquí te doy la gracia por haber llegado hasta el final y te doy un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.